Hola a todos, mi nombre es Andrea Mendoza, soy maquilladora profesional y en el video de hoy les quiero mostrar como usar este contour trio que vi en este mes en la cajita de salesbox. Bueno, entonces ahora sí, empecemos con el tutorial. Este es el producto, tiene un tono oscuro, uno claro y uno medio. El tono oscuro es para hacer las sombras y hacernos el famoso contorno. Este es para iluminar aquí en la parte de arriba y en los puntos altos de la cara. Y este lo vamos a usar como un rubor o un bronzer para darle un poquito más de dimensión a la cara. Vamos a empezar entonces con el primer color que es el más oscuro y vamos a usar esta clase de brocha. Que no es muy grande y tiene movimiento para poder difuminar bien el color y que no se nos vea un parche oscuro horrible en la cara. Como un poquito, siempre quito el exceso y les voy a enseñar como ubicar perfectamente en donde hacerse la sombra del contorno. Entonces, tocan su cara en donde sientan que empieza o se termina el hueso. Entonces yo ahí empiezo poniendo el producto aquí en lo más cerca la oreja posible. Ahí pongo como digamos un punto y empiezo a difuminar hacia adentro. Y hacia arriba. Nunca pongo más producto. Solamente ya con lo que me queda empiezo a difuminar bien. La idea es hacer una línea muy difuminada que no sea muy marcada para darle o crear la ilusión de una sombra. Y así de paso también nos vemos un poquito más flacas que siempre es un punto positivo. Otros puntos en donde se puede poner también el contorno o la sombra es aquí abajo para disimular papada y darle como un poquito más de definición a la cara. Ahora vamos a iluminar con el color del medio. Este iluminador es un iluminador mate. Nos va a dar como el contraste a la sombra que es la luz. Pero si después queremos una iluminación aún más fuerte que está muy de moda ahora, podemos usar un iluminador brillante. Entonces lo tomo en esta brocha que es pequeña de nuevo y también con mucho movimiento. Es mucho más pequeña que la anterior. Y ahora para encontrar el punto de iluminación me vuelve a tocar la cara. Y aquí en donde veo que termina o empieza el pómulo es donde voy a poner la iluminación. Como ven, es bien arriba. Este es mate, entonces el cambio no va a ser muy notoro al principio, pero sí ayuda mucho a definir los pómulos en este caso. Otros puntos en donde uno puede poner iluminación. Aquí en el mentón para que se vea un poquito más como prominente ahí hacia afuera. En la nariz. En el huesito de la ceja. Y como tercer paso entonces va este color de acá, que es el que vamos a usar como bronzer o rubor. Especialmente a nosotros que son latinas, estos colores como rubor nos quedan muy bonitos y muy naturales. Y este tiene un poquito de brillante y nos va también como a iluminar más la piel. Entonces cojo con una brocha. A mí me gusta mucho este tipo de brocha que es como triangular porque le da a la forma más o menos del pómulo. Como uniendo las dos líneas que ya habiéramos hecho antes. La oscura de acá, la clara de acá y esta es la que nos va a unir todo y nos va a hacer que todo se vea más luminoso y más natural. Como pueden ver, mi cara ahora ya tiene más dimensión, más forma. Es una forma de darle video otra vez a la cara que no se vea tan plana después de la base. Espero que les haya gustado mucho el video y hayan aprendido cómo usar este producto y que lo empiecen a aplicar todos los días en su maquillaje.